Hola amigos de Youtube, bienvenidos a este nuevo capitulo de Return of the Class 3 Goldfishstein Bueno pues en el capitulo anterior nos habiamos quedado en esto cargando esto Y bueno como ustedes ya saben yo no voy a leer todo eso, yo solo leo el objetivo que es localizar la entrada del teleférico Pero si ustedes lo quieren leer solamente pausen el video Y bueno entonces nos quedamos aquí la ultima vez ¿Por qué el mayor ha vuelto a donar la guardia donde la escapatieron? Eh, me paráis de vista de los medios, has visto al mayor últimamente para exigir el perro de verdad No sé, según Otto, el hijo a Juan Pablo, han tenido más de una discusión sobre seguridad Y supongo que eso le afecta a su peraña, es un recorrido, repito Intruso, alarma, alarma Ok, ya me detectaron, mierda Ok, no, no tipo no voy a entrar Ok, bueno pues yo me voy a esconder, ok, marcado Wow Vendrá secreta Y que de esto queda ahora cargo de gil mueran bichas, mueranse bichas, muerete, muerete esa mierda, ok eso es, soy bien fucking cool wow, hay una puerta no, no fue la mierda eso no lo puedo abrir wow oye tú, que, que, que crees que vas a pasarme, sí, sí crees que vas a ser mejor que yo no, bichas, no wow wow, que pasó voy a pausa el juego, que estoy ya ok, wow, what the fuck, hay manos allá bueno, con esta nos dejo llorando, bichas nos dejo llorando oh araña fue el pavimento ese o como se llame, ok oh ok, ya, eso sí decía what the fuck oh, what the fuck what the fuck, así que no lo mato ese tipo es inmortal mierda, ok yo nunca quiero pelear contra inmortales, oyeran, oyeran bichas oyeran, ok ok, eso, 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 eso volteate, eso, eso, eso listo, what the fuck qué pasó ok, ya oh estupido tipo escondida estupido estupido Madre de te he hecho Madre de te Oh, what the fuck Precisión Jajaja, bitch Ok, armita Y por aquí Oh, no puedo abrirse Ya todo tranquilo, como todo Todo seguro, y uno aquí En la puta mierda Ok, confío más arriba porque Allá abajo me pueden rodear Y trollearme, en cambio desde aquí me puedo Votar desde el edificio Oh Puta Ok, bueno Parece que tengo que ir al lugar menos Menos feliz Cállate puta, la arma Bueno, no es Ok Oh El lugar en el que estaba recién Ok, bueno Oh Estúpido tipo, estúpido tipo, estúpido tipo Oh, este es el lugar Donde estaban los tipos ahí trolleándome y Y matándome y todo eso Wow Ahí hay alguien, un tipo, un tipo Ajá No he visto que Oh Mie Jejeje Bitch Ok Bueno pues, buenas Voy a subir un video a YouTube Así era como antes subían los videos a YouTube Solo tenía que tener esto Ok Entonces Eh, eh Entonces Tenemos, tenemos todo esto Que son de los nazis Ah Ok, munición Eh, ya munición Oh, papelito Ok Bueno, yo no voy a leer Si ustedes lo quieren leer Ya saben, pausen el video Y Y listo Entonces Ya creo que ya todo Se ha marcado Para que no me pierdan Y ya Creo que ya solo he tocado venir a hacer esto Bueno, me voy a hacer otra habitación Son serán Oh, comida Comida fría Pero rica Ok Este tipo llegó Que va a engordar O sea, ya como comió Como, wow Ya Ya comió como 70 veces comida Y bueno Bueno, si es el lugar En el que estaba recién Y solamente es esto Pues yo digo que ahora Tengo que irme por el lugar de arriba Creo que eso Abría la puerta Entonces Creo que me queda mejor Por acá Porque por el otro lado Tengo que subir una escalera Y Pero más feo Wow Ole, y apenas Ja, ja, ja Bitch Nadie puede ganarme Bitch Ok Bueno, esto no se puede abrir Tengamos en cuenta Que todas las puertas Que están así No se pueden abrir Entonces Vamos a ver ¿Cuál está? Oh, vida Hay un casquito Bueno, pues Yo tengo toda la vida Así que voy a dejar esa vida Y algo me dice Que tengo que volverme De todos modos Ok Bueno, pues Por aquí Sí, por aquí ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos Por la gloria Marcado ¿Qué? ¿Acá? Bitch ¿En serio? Soy yo, bitches Estoy yo, estoy yo Bitches Ok ¿Y aquí qué? Wow, escuché una puerta ¿Este tipo de antiguo es? Estúpido Fantasma De mierda Batch Ok, listo ¿Y aquí qué? Aquí para que me trajieron Eh, eh, eh Oh, mierda Ok, estúpido Oh, oh, estoy ¿Y aquí qué? ¿Qué? ¿De qué? Ok Oh, esto Esto estaba antes ¿Sí? Sí, esto estaba antes Ok, entonces ¿Qué? ¿Qué hizo esto? Oh, oh Ok Ah, es una secreta No sé para qué me sirven Esas vinas Pero Me voy a embriagar Cuando termine la misión Y voy a decir Bien, nena O algo así ¿O no? Oh, tipo ¡Aaaaaaah! Jejeje, bitch Oh, estúpidos tipos Que aparecen de la mierda Oh, mierda Todas menos a él O sea, es como todo juego ¿Sí? Que uno le dispara Todas menos a él Ok Eh, quiere llegar allá Oh, sí ¿Para qué podré? Ok Jejeje 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 Ok, bueno Creo que no Pues yo me voy a ir por acá Ok Hansteems Bueno No sé qué es Pero Pero yo no Oh ¿Qué piensito? ¡Aaaaaaah! ¿Qué diablos? Oh, mierda ¿Por qué? ¿Cuándo estoy cargando? ¡Waaaaaah! ¡WTF! Análisis Disparar a lo loco sirve ¡Oh, ese tipo abrió la puerta! ¡Gracias, tipo! ¿Eh? La verdad, tipo, no le veo ayuda A tu puerta abierta No le veo tanta ayuda Que digamos Bueno, aquí hay vida Sí, porque ese tipo Que estaba escondido Ahí me bajó Rostro de vida Ok, eso es ya Comisión Comida Eh, por aquí debía haber más vida Eh, por aquí debía haber más vida Pero bueno, no le pongo más Bueno, voy a dejar esto por si tengo que venir Algo así A un refuerzo Digamos ¡Wow! Es aquí ¡Ja, ja, ja, bitch! Ok Bueno, pues Estoy en control Sí Como el capitán anterior O sea, fuerte, bajito Todo Todo calladito Nadie me va a ver Y, y, y Ok, bueno ¡Oh, mierda! ¡Ah! Estúpidos manes Estúpidos manes Fantasmas ¡Ah, ah, ah, bitch! Aproxima vez que vengas Ven con 70.000 hombres Estén dispuestos a A dispararme Y a Tratar de matar Ok, pues Yo voy a hacer una pequeña pausa, amigos Ahorita vuelvo Ok, amigos Tengo que hacer un pequeño corte Pero aquí ya Volvimos con el juego Bueno, ¿Dónde quedamos? Como ustedes pueden ver Eso es Eso es Ah, volvimos ¡Oh, tupio! ¡Ah, madre, bitch! Eso es Ah, oh Oh, oh ¿Qué es eso? Esta, esta arma ¡Ah, jeep! ¡Moran, bitches! Oh, me gusta como salir a volar O sea, como todos ¡Ah! ¡Moran, bitches! Eso, ahora este ¡Bitch! Falta ¡Ah, uno! Sí Y ya, quiero salirme Entonces Cargó Y me voy por esta Porque está más lejos del peligro Solo es esto Serio Bueno, aquí ya tengo esa luz Y vamos a ver Que tendría que hacer acá Voy por aquí Por acá ¿Ves? Por acá ¡Oh! Munición ¡Oh, munición! Ya tengo munición Esto Ya Comida Bueno, creo que aquí no tenía que venir a hacer nada O sea Partida perdida Pero bueno Hoy Hoy Tengo que manejar una armita automática increíble como esa Ah, mierda Ok, listo ya Ok Bueno, me voy por aquí Por acá O por... Oh, mierda Anda Ok, por aquí ¡Oh! Ahí hay un tipo Miren ¡Oh! Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿dónde estás? ¡Oh! Estúpidos tipos escondidos ¡Mate uno! Mateo eso Bueno, yo solamente dispararlo, loco Porque así no funciona Bueno Documento que no había visto Bueno, ya saben amigos Pausenlo si lo quieren leer Yo no lo quiero leer Porque Porque me apresa Y porque yo lo... Y listo Ya creo que me tengo que ir Pues Sí, ya me tengo que ir Bueno, estoy aquí Para que mi abuelo siga Ah Uy Eso se cierra rápido Pero para abrir es un compito Bueno, aquí ¿Qué tenía que hacer? Bueno ¿Tengo que abrir? No ¡Ay! Sí Mierda Yo creí que no se iba a abrir Ok Creo que tengo que destruir esto ¿No? ¿Tengo granadas? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ah! Lo malo es que vas a encerrar con una granada Topia puerta Ok, listo Pues Aquí creo que no había que hacer mayor cosa Que digamos ¿Eh? ¡Ah! Ok Pues si te voy a hacer mayor cosa Se encontró No sea una secreta Ok ¡Oh! ¡Un casquito! Yo quiero un casco ¡Ja! 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 ¡Bichas! Tengo un casco Ok Munición Casco ¡Eh! Entonces he olvidado de tomar el casco ¡Oh! Eso no Creo que no sirve ¿Eso qué? ¿What the fuck? Ok Bueno, pues ¿Yolo? Ahora esto Jesus Ahora vamos por la vida Eso es Demunición No falta uno de munición ¿A quién le falta? Ah, no, ya no me falta uno Yo sí, imposible que me quede sin una munición O sea Y listo, ya creo que me debo devolver Ya, creo que ya misión cumplida Ya Bien Ok Eh, eh Ok, marcado Eso es ya, listo ¿Listo ya? ¿Ya? ¿Esto qué es? Ahí está el lugar de los vinos, ok Oh, malafacas Estúpido mal escondido de Mierda Ok Eh, madre bitch Ok, ya Ah, qué buena que está hoy acá Ok, listo Ya, ahora esto Eso es Eh, por allá Ah, llego al mismo lugar Entonces Voy por acá Muere, bitch Muere 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 Cuatro 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 Ah, cuatro Ah Ah Sí Solo me falta este La porra La porra Eh, pero eso no es la porra Eso Eso tampoco Ah, ya, ya, ya Ok, ya quedó Ya quedó bien Brincan 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 Ah, ok Estúpido tipo Que no lo oí Ok, está bien Estúpido tipo Eh Ok, ya me tengo que ir por acá G, 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 G Bueno, por aquí Eh Eh Bueno, pues Esto no funciona Entonces no hay Pero está Eh El que entra ya está bien Fuckin' loco Uy Ah, mierda Ok Ok Bueno, wow Logrado Ok Ah Me arrañaron Me trolearon Ok, pues Ya Eh Tanto ahí grabando Vamos, vamos a ver Vamos a ver Eh Si, yo lo es suficiente Si, eso es lo suficiente Que grado Entonces, yes Bueno La tercera parte Eh Bueno amigos Si les gustó No olviden darle me gusta Suscribirse Es Voy a hacer la tercera parte Si alcanzo Pues La voy a hacer hoy Y si no Mañana No la voy a olvidar subirla Y bueno amigos Pues Eso vendría siendo todo Entonces Suscribirse Y bueno amigos Entonces Pues Hasta la próxima Espero que les haya gustado el video No olviden pasar por mi canal Y ver la parte de uno Si acabas Se las voy a dejar aquí Arribita en el video Por si la quieren ver Y bueno amigos Entonces No olviden pasar por mi canal Hay muchos videos interesantes Y hasta la próxima No olviden pasar por mi canal No olviden pasar por mi canal No olviden pasar por mi canal